Un muy bonito reto que la verdad que cualquier jugador quisiera tener esta oportunidad aquí en Puma. Sí, llegó un punto donde la pasé mal y más porque la gente se metía conmigo, entonces yo creo que ahí dejé de disfrutar un poco y como bien la pregunta que ahorita me hacías, que qué puedo mejorar, yo creo que sería eso, que con trabajo y disfrutando lo que haces, yo creo que las cosas te pueden salir de una mejor manera. Yo creo que en lo mental me hizo muy fuerte, la verdad, no te lo puedo negar. Fue complicado, ¿no? Fue complicado en lo mental, yo creo que estoy un escalón arriba, entonces yo creo que la espinita por ahí tal vez del no poder demostrar todo tu talento, todo tu fútbol, entonces yo creo que es algo que te pica en el orgullo y pienso y quiero sacármelo aquí con esta grandiosa oportunidad. Más que presión, eso es orgullo y un muy bonito reto que la verdad que cualquier jugador quisiera tener esta oportunidad aquí en Puma y hoy que la tengo, se lo puedo asegurar que no la pienso desaprovechar. Continuidad más que nada, porque oportunidad tuve, pero como lo decía anteriormente, no es tan fácil entrar 5 o 10 minutos por ahí al final después de 3 partidos de no entrar y encontrar ese ritmo, esa conexión, yo creo que fue complicado, pero más que nada fue la continuidad que yo siento que me hizo.